911 911 ¿Cuál es su emergencia? ¿Cuál es su nombre, señor? ¿Cuál es su nombre, señor? Señor Moisés Señor Moisés Señor Moisés, ¿qué le ocurre a su hija? Señor Moisés Ese día estaba en mi casa, yo estaba embarazada Fui al baño y sentí algo muy fuerte, un dolor demasiado grande Desperté en la sala del hospital, en una camilla Cuando yo abrí mis ojos, yo ya estaba esposada Y estaba un policía cerca de mí Me dijo que me estaban acusando por la muerte de mi hijo Le pregunté que por qué, que qué había pasado Y me dijo que no me hiciera, que yo había matado a mi hijo Mi bebé Dame, escúchame Estás detenida por el delito de aborto Hasta el 97, el Código Penal salvadoreño Consideraba tres formas de aborto Cuando había riesgo de salud o de vida de las mujeres Cuando había una malformación fetal Cuando el embarazo era el resultado de una violación Esas fueron las formas que se eliminaron Quedando todo aborto penalizado Y por qué lo mataste Tantas maneras Y buscan la peor Qué bárbara Jamás se les había dado voz ni cara a todas estas mujeres Hasta que se hizo este programa Muy poca gente sabía quiénes eran ellas en realidad Más allá de la asesina de niños Que venían de zonas populares En donde la educación es mínima Ya no se diga la educación sexual No existe prácticamente Nos dimos cuenta que no conocíamos una mujer Que hubiera vivido completamente todas las etapas que vivió Cristina Le llamamos a Cristina y le preguntamos Si ella conocía de alguna mujer Con quien ella haya compartido en la cárcel Y Cristina no lo pensó dos veces Y nos mandó el número de Zuleyma Me llamó ella y me dijo Mira, me dijo ¿Quieres salir en una película? Siento que la mejor para interpretar mi papel Son vos por haber estado unidas Compartimos mucho tiempo Muchas de las mujeres se derrumbaban en las escenas Pero hasta ellas nos decían Es necesario, tengo que contar esta historia Para que no vuelva a pasar Fueron mujeres muy valientes Que se abrieron con nosotros Ese tribunal encuentra a la imputada culpable Del delito de homicidio agravado Contra su hijo recién nacido Por lo que este tribunal La condena a un total de 30 años de prisión Se da por finalizada la presente audiencia Yo creo que controlar la sexualidad Es una manera de controlar a la sociedad Hay actores globales que se oponen A los derechos de las mujeres Que tienen vinculación con actores locales Son grupos que tienen conexiones Con grupos de poder económico muy fuertes Y conexiones con medios de comunicación Con una gran influencia El interés de estos grupos Tiene que ver siempre con control social Entonces controlando la capacidad reproductiva De las mujeres Controlan a la sociedad salvadoreña Cristina Quintanilla Cristina Quintanilla la conocí en cárcel de mujeres Y por el hecho de haber entrado Igual por el mismo caso Tuvimos una muy bonita amistad No soy una actriz Pero sé que puedo actuar De algo que pasó en mi vida Y quién mejor que nosotras Que podamos contar nuestra propia historia La serie me ayudó a sacar tantas cosas Que llevaba adentro Para poder contar Lo que en verdad nos sucedió Lo que la cárcel nos robó Nos robó diez años Siete meses de nuestra vida A otras les ha robado más Recuerdo de que esa vez Me presentó a Denny Y al principio yo Me decía tantos abogados que conocí Y nadie ha hecho nada Y me decía Denny tiene un gran corazón Me lo presentó Y él me dijo No quiero llevar su caso Me dijo Yo quiero decirle Que yo no soy igual Me parece absurdo Ese artículo de la Constitución Que dice que El Estado va a promover La unión familiar Eso es mentira En estos casos Desintegra El Estado La familia Las mujeres Se enfrentan A un sistema inquisitorio Donde son Las responsables Sin importar Que no hayan pruebas Sus denuncias Son por abortos Pero luego Están siendo Condenadas Condenadas Y encarceladas Por homicidio agravado Las mujeres En condiciones De pobreza En El Salvador Pues el único sistema De salud Al que pueden asistir Si o si Es el público Entonces No les queda otra opción O morir O exponerse A este sistema Público Que eventualmente Les puede denunciar A las autoridades Cuando las mujeres Son liberadas Por adulto O con mutación De pena O incluso Libertad condicional Como en el caso De Suleyma Beltrán Vázquez Si les queda El estigma Si les queda El registro El estatus De condenadas Por homicidio agravado Me fue muy difícil Encontrar trabajo Por el hecho De haber estado En cárcel Ante la mayoría De personas Siempre vamos a ser culpables Y fue bien difícil Porque No tener un trabajo Como enfrentarme A la vida Mantener a mis hijas Luchar por ellas Estar en este lugar En este coffee Es algo Para mi Algo muy grande Cualquier gente Lo puede ver De un punto de vista A un trabajo cualquiera Yo no lo veo así Y me siento orgullosa De ese lugar Y lo cuido Después de tantos años Pues ni yo lo puedo creer A veces Cristina se fue Por el hecho De haber estado En la cárcel Por la discriminación Por la falta de trabajo Qué difícil fue Que te hayas tenido que ir ¿Verdad? Tan lejos Vea hija Pues ni modo Cuando no hay oportunidades Donde uno está Tiene que ver Donde Donde las hay Y hay que tocar las puertas Que ven Y hay que sacrificarse Un día Dios te va Te va a brindar La oportunidad De tener un estatuto legal Sí pues sí Sí Primero Dios Algún día Le arreglen las cosas Cuidate Cuidate Adiós Detrás de mí Hay otras más Que están por el mismo caso Que han sido inocentes Y yo creo en ella Creo en la inocencia de ella Todavía están en la cárcel Todavía están en la cárcel 16 mujeres Por el tema de aborto Vinculado a homicidio agravado Las salvadoreñas Las salvadoreñas estamos luchando Y vamos a buscar Seguir avanzando Denunciando Esta forma tan cruel De criminalización Que hay contra las Mujeres jóvenes y pobres En El Salvador Y seguir insistiendo En que es necesario Cambiar la ley Callé tanto tiempo en mi caso Y ahora que lo puedo hablar Yo sé que Esto puede ayudar a muchas personas Y a llegar a concientizar Los corazones de los fiscales Y los jueces Porque yo no quise perder a mí Y sé que las demás no quieren Y sé que esto Ahora puede ayudar a muchas más Y si quieren que lo siga hablando Pues lo sigo hablando Y lo puedo gritar Y decirlo Y ya no me pienso seguirlo callando Y ya no me pienso seguirlo callando